Bueno, hoy veníamos aquí, nuestro grupo, con una honda preocupación a la comparecencia, agradeciendo, por supuesto, la comparecencia del señor ministro, pero después de escucharles, es verdad que esa preocupación, por menos a mí, se me ha incrementado cuando no he escuchado medidas relacionadas con los empleados y empleadas públicos. Hemos escuchado alguna cuestión cuando hablaba al hilo de la Administración electrónica, pero a mí, por lo menos, esa preocupación se me ha aumentado. ¿Por qué? Principalmente porque creo que queremos que una de las cuestiones fundamentales para garantizar los servicios públicos en este país está relacionada con la tasa de reposición de efectivos, con la limitación de la tasa de reposición de efectivos que hemos venido sufriendo durante todos estos años. En la última legislatura se han destruido hasta 140.000 empleos públicos en este país y, aunque puede ser, y yo he escuchado varias veces que algunos cargos públicos se han hecho gala de esa senda, de esa necesidad de destrucción de empleo público. Me parece que ese no es el camino. Hemos dicho varias veces que la solución no pasa por colapsar los servicios públicos, no pasa por externalizar los servicios públicos y tampoco pasa por precarizar los servicios públicos. Colapso existe. Creo que casi todos los ciudadanos de este país lo han podido comprobar. Con algo tan sencillo como renovarse un DNI se convierte casi en una gincana para poder conseguir una cita en menos de tres meses cercana a la localidad en la que vivimos. Pero también hablamos de externalizaciones que están provocadas por esta limitación de la tasa de reposición de efectivos y que, además, muchas venían acompañadas de una sutil invitación desde la propia ley que llega a su nombre, desde la llamada, tantas veces, Ley Montoro. El Tribunal de Cuenta ha dicho varias veces que las externalizaciones suponen sobrecostes en la prestación de los servicios, sobrecostes que califica y cuantifica entre un 22 y un 71 por ciento y, además, los servicios que se prestan son servicios de peor calidad. Por eso estamos viviendo en toda Europa una ola remunicipalizadora de servicios, como, por ejemplo, en el agua, en ciudades como Berlín, como París, como Londres. Tan solo en París se ahorraban un 8 por ciento en las tarifas de agua. Pero también hablamos de precariedad. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo Europa. Europa nos ha sacado los colores varias veces a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que nos ha dicho que la Administración Pública española abusa sistemáticamente de la contratación temporal. Por tanto, todos estos son, no me puedo extender más, efectos perniciosos relacionados con la limitación de la tasa de reposición de efectivos. Nos parece que queríamos preguntarle qué es lo que piensan hacer al respecto, si van a mantener esta política o no. Nos parece que hay que abandonarla, pero, además, hay que acompañarla con una oferta pública de empleo extraordinaria que piden todos los sindicatos, desde Comisiones, ACSI y UGT. Y, por supuesto, activar la Mesa de Negociación General de Negociación para las Administraciones Públicas. Y queríamos preguntarle si en esa legislatura va a convocarla, que nos parece que debe ser una legislatura de diálogo. Gracias. Gracias, señora Honorata.